Música Nuestro corazón lata unas 100 mil veces al día y cerca de 3 mil millones de veces a lo largo de toda nuestra vida Chicos, comentenme que videos les gustaría ver en el futuro y no se les olvide que quedan pocos días para el sorteo de un iPad mini Les dejo todos los datos en la cajita de información de abajo Esto no es un salón de belleza Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Yo soy Belita, para los que no me conocen, si no estás suscrito a este canal No se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos Chicos, en este video les voy a enseñar unos peinaditos para la escuela Están súper bonitos, súper fáciles Y algunos son medio diferentes, pero seguramente les van a encantar Si son animadas y atrevidas y aventadas Entonces mándenme sus fotos con estos peinados que les voy a enseñar ahorita mismo Así que si estás interesada, entonces por favor sigue viendo Ok, pues vamos a empezar Primero coge un pedacito de tu lindo cabello y haz una trenza Si tienes el cabello cortito, puedes usar extensiones Sujétalo con una liguita y pásalo por tu frente Sujeta con pasadores Y ahora voy a hacer otras trencitas de este lado Y hago lo mismo del otro Chicos, a mí me encanta este peinado porque es súper chic y estilo hippie Si tienes unas plumitas, puedes colocarlas al final de tu trenza Y se verá súper cute Les voy a enseñar un peinado en menos de un minuto Se los juro Voy a tomar un broche súper lindo Puedes usar uno similar o pasadores, un listón, una flor, etc Yo puse mi brochecito aquí de un lado de mi oreja Se ve súper bonito con el cabello suelto Pueden dejarlo así, pero yo voy a trenzar mi cabello Porque a veces no me gusta tenerlo suelto Y si te quieres ver peinado y no te alcanza el tiempo Solo haz dos trencitas, te verás súper mona Solo trencé la mitad y saqué poquito cabello No sé por qué, pero se me hace divino este peinado Súper inocente Súper inocente Ok, este chicos es mi favorito de todos Ahora van a ver por qué Aquí solo pasé mi cabello para enfrente para que no se me enrede Vas a coger un pedazo de cabello y trenzarlo Y hacer otra trenza del otro lado Ah, pero aquí hice una trenza torcida Y de este mismo lado voy a hacer otra trencita más Creo que empecé a hacer una trenza tipo fishtail Pero después me enfadé e hice una normal La huevonitis al máximo más uno ¿Saben qué? Me hice un chongo para que vieran mejor lo que estaba haciendo Ahora voy a pasar mis trencitas y cruzarlas por mi cabeza Y voy a formar una linda diadema Haz esto con las tres trencitas Chicos, oh my god Vean qué bello peinado Si tú tienes luces en el cabello o rayitos Este peinado se te va a ver muy, pero muy lindo Si tienes el cabello chiquito, entonces puedes usar unas extensiones Nadie notará la diferencia Chicos, denle like si a ustedes también les encanta este peinado como a mí Otra versión de este peinado es hacer una coleta Porque se ve divina, no saben Y pues si tienes un examen o algo, puedes agarrarte el cabello Solo recuerda de cargar con liguitas Y listo, vamos con el siguiente Bueno, para ahorrar tiempo en el video, me adelanté poquito Pero no se preocupen, voy a hacer lo mismo del otro lado Lo único que necesitas es agarrar un cachito de cabello Y voy a dejar este pedacito de cabello fuera Voy a hacer una trenza Las sujetas con una liguita Y ya que termines, después vas a enrollarlo Solo que acomoda muy bien y sujétalo con pasadores Y aunque me gusta como se ve el cabello suelto Yo voy a hacer unas trencitas a los lados Y es todo Y ahora con estos cabellitos puedes dejarlos enfrente o pasarlos hacia atrás Se ven super cute No sé, pero este peinado se me figura como la princesa Leia de Star Wars Y un peinado kawaii Si hacen este peinado, mándenme sus fotos a mis redes sociales Me encantaría verlos Muy bien, vamos con el siguiente Aquí vas a tomar más cabellito lindo y trenzarlo Agarra un cachito grande y lo mismo del otro lado ¡Gracias! ¡Gracias! Lo único que voy a hacer es pasarlo hacia atrás y sujetarlo con una liguita Si quieren que se vea más cute, sujétalo con pasadores para que no se vea la liguita Me gusta este peinado chicos, se ve bello, bello Y si tienes el cabello chino, mucho más bello Ahora con un lápiz vas a escribir tu nombre en tu cabeza No se crean, vamos a hacer un zig zag No vayan a usar una pluma, porque de veras que se van a arrollar la cabeza Este peinado es rapidísimo, si tienes mucha prisa, usa este peinado y verás lo genial que te verás Solo dividí mi cabello en dos e hice un chongo por atrás y listo ¡Ay! ¿A poco no se ve lindo chicos? Se van a ver bellas, bellas en segundos, se los aseguro Se van a ver bellas, bellas en segundos, se los aseguro Y para nuestro último peinado vamos a hacer otro zig zag Y sujetar dos colitas Puedes hacerlo despeinado también si tú quieres O poner gel, no sé, tú decides ¡Suscríbete! 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 Y ahora voy a hacer dos chonguitos de los dos lados Este pinado es poquito infantil, pero es súper divino ¿Saben qué? Sí lo usaría, está precioso Miren, hasta me parezco mi pandita Oigan, aquí les doy las respuestas de sus exámenes próximos Pero shh, no le digan a nadie, ¿eh? Es un secreto No les ha pasado que en la escuela, dije esto en otro video Pero no se vayan a peinar en la escuela, en el salón, perdón Porque luego sus profesores les van a decir Esto no es un salón de belleza No les ha pasado, chicos A mí siempre me pasaba Siempre, 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 siempre Chicos, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo A mí me encantaron estos peinados A mí siempre me ha gustado peinarme para la escuela Bueno, eso digo Pero la mera hora, termino con un chongo y es todo Y bueno, chicos, espero que estén súper bien Comentenme cuál peinados les gustó más Dale like a este video si te gustó Y chicos, nos vemos en mi próximo video ¡Adiós!